Estamos aquí en Canal 24 Horas para contarles que un nuevo homicidio se registró en la comuna de Alto Hospicio. Esta vez una mujer de 36 años fue asesinada por delincuentes que intentaron robarle su camioneta en un mirador. Ya son 11 los homicidios registrados en la región de Tarapacá, lo que va desde 2023. Queremos profundizar en este tema junto a Patricio Ferreira, el alcalde de Alto Hospicio. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Davor? Buenas tardes. Bueno, alcalde, ¿a qué atribuye usted todo esto que está pasando ahí en el norte? 11 homicidios en lo que va del 2023, su comuna nuevamente golpeada en las últimas horas. Sí, y con gran pena y con gran congoja tenemos que recibir esto, ¿no? Esta realidad que estamos viviendo hoy día en nuestra comuna de personas buenas, personas de bien. Fíjense, hace menos de tres días asesinaron a un jovencito, un deportista destacado, destacado. Hoy día una vecina asesinada impunemente, sin ninguna meditación. No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Y tenemos que vivir con mucha pena lo que está pasando, con mucha pena. Si lo digo, estamos hoy día, estamos de luto en la comuna. Son 11 homicidios que llevamos en la región en menos de 27 días, amén de los 50 que tuvimos en el año 2022. ¿A qué se atribuye? Claramente a la falta de policía. Claramente. Miren, una comuna de 180 mil habitantes, con 180 carabineros, un carabinero cada mil habitantes. Una municipalidad con 10 inspectores municipales para 180 mil habitantes. ¿Cómo hacemos frente a la delincuencia? La única manera es que el Estado finalmente, el gobierno pueda responder con celeridad. Porque esto no es de hoy día. Esto viene de hace tiempo, del año pasado, inclusive anteriormente. Entonces, necesitamos el respaldo hoy día. No mañana ni pasado, porque ya hemos tenido muchas conversaciones sobre esto. Le hemos advertido al gobierno, le hemos dicho que tenemos una situación complejísima. El tema de la delincuencia hoy día ha hecho crisis en altos pisos y en la región de Tarapacá. Y necesitamos más respaldo. Necesitamos más carabineros. No puede ser que tengamos tan pocos carabineros. Necesitamos más carabineros, más oficiales de la PDI. Que nosotros tengamos la posibilidad de poder contratar más inspectores de seguridad. ¿Cómo puede ser que una comuna como Providencia, como Las Contes, tenga 150 inspectores municipales porque tienen más plata que nosotros aquí en altos pisos? ¿Cómo esta iniquidad territorial que se manifiesta en estas cosas y tengamos que hoy día estar lamentando la muerte de dos vecinas o de un vecino y de una vecina de manera tan impune, de manera tan trágica? Alcalde, ¿y esto que se vive en la comuna, que se vive en el norte, usted lo atribuye a delincuencia local relacionada con chilenos o tiene que ver con el ingreso de las mafias extranjeras de la que tanto hemos hablado también en este inicio del año? No, tiene que ver claramente. Mire, hace dos años, antes, cuando no teníamos el problema de la inmigración, no sucedería a lo que estamos viviendo acá. No teníamos asesinatos, no teníamos sicariatos, no teníamos balaceras, no teníamos estos delitos en la comuna ni en la región. Y, por lo tanto, claramente están asociados al problema del control migratorio que tuvimos que sufrir durante todo este tiempo, que entraban como Pedro por su casa desde Colchanes, ¿no? Pero, claro, en aquellos tiempos todavía se veía Colchanes, 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 y no veían que la gran mayoría de aquellos que entraban, que eran inmigrantes regulares, sobre todo los delincuentes, porque uno tiene que entender y aceptar que hay muchas personas que buscan refugio, ¿no?, en nuestro país, gente de bien, que viene, que quiere aportar, que quiere salir adelante, pero si no hay control, también se nos metieron los delincuentes. Y todos estos delincuentes, las mafias, el crimen organizado se estableció finalmente aquí, porque yo tengo 10.000 familias viviendo en condición de toma aquí en Alto Aspicio, 10.000 familias viviendo en condición de toma, 40.000 personas a lo menos, 40.000 personas. Y, por lo tanto, claramente, ¿no?, esta situación se debe justamente a la falta que tuvimos de control migratorio y la falta que aún tenemos de control migratorio en nuestra frontera, en el norte de nuestro país, particularmente en la Comunidad Colchanes. Alcalde, ¿y qué le dice a usted el delegado presidencial, el gobernador, que también es una autoridad importante local, porque más carabineros no hay en el país? Usted dice, bueno, tengo 180 carabineros, la demanda suya es la voz también de otros alcaldes que reclaman por la falta de más policías en las calles, pero no hay más. Formar un carabinero no es de un día para otro, se demora varios años. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo hoy día para que en febrero no repitamos esta cifra bastante negra que le duele al norte y le duele a Chile a 11 asesinatos en 27 días? Nosotros lo que hemos pedido con mucha fuerza y en todos los tornos es que si no tenemos carabineros y no vamos a tener solución con más carabineros en el corto plazo, bueno, entonces que a lo mejor los militares nos puedan ayudar. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nuestros militares están disponibles para poder ayudarnos y a poder tener mayor control a la delincuencia, ¿no? Y los militares en las calles, no solamente en las fronteras, la frontera es un buen paso, porque hay que detener el ingreso irregular de inmigrantes, pero también el problema hoy día lo tenemos alojado en las comunas, hoy día particularmente aquí en Alto Hospicio, y si no tenemos carabineros, hacer los esfuerzos que sean necesarios para tener, para poder contener esto hoy día en el corto plazo, porque tampoco vamos a tener militares tan rápido, pero sí no cerrar la puerta a alguna alternativa de que los militares puedan también no solo estar en la frontera con este programa de control fronterizo que se aprobó hace ayer nomás en el Congreso, ¿verdad? Pero que también nuestros militares, nuestras fuerzas armadas, nuestros marinos puedan contener lo que sucede en las playas, nuestras fuerzas aéreas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si están ahí disponibles, están preparados, tienen toda la preparación para podernos ayudar, y por qué no tener militares que por lo menos estén rondando nuestras calles, nuestros pasajes, para transmitir también seguridad a nuestra gente y poder contener a esta crisis, finalmente, de delincuencia que estamos viviendo, porque está finalmente en todas partes, no solo aquí en Alto Hospicio, sino que en todo Chile, ¿no? Pero aquí ha hecho crisis, una crisis grande, hoy día estamos viviendo, insisto, la muerte de personas de bien, personas buenas, y eso no puede ser en ninguna parte del mundo. ¿Y qué más se puede hacer, alcalde? Porque el plan de infraestructura crítica que usted está comentando recién se aprobó, hay que implementarlo, los militares ya dijeron que esperan que se haga un reglamento para determinar cuáles son correctamente las facultades, quién manda, porque los militares obviamente están formados para la guerra, no para el control del orden público. ¿Qué más se puede hacer? Estamos discutiendo, alcalde, aquí en el Palacio de la Moneda, la mesa de seguridad, hemos visto la posición de diversas corrientes políticas. Usted que está en terreno, que vive en una zona fronteriza, que vive este problema todos los días, ¿qué propone, qué hay que hacer hoy día? Ahora ya. Yo lo que creo que una alternativa importante, y nosotros hemos dado muestra de aquello con nuestros 10 inspectores municipales, hacer un tremendo aporte a la seguridad ciudadana, un tremendo aporte. Yo creo que tenemos que dotar con mayor dotación a los municipios de Chile, que tengamos una ley especial, pero en el cortísimo plazo, para que podamos nosotros, por ejemplo, tener los recursos suficientes y poder contratar más inspectores municipales. Porque la gran pregunta es por qué Providencia tiene 150 inspectores y nosotros tenemos 10. Es simplemente porque Providencia tiene plata y nosotros no. Así de simple. Y por lo tanto, una ley corta, una ley especial, que sí, vamos a inyectar recursos a los municipios de manera especial para que puedan, por ejemplo, aumentar, si ya que no podemos aumentar la dotación de carabineros, por lo menos, aumentar la dotación de inspectores de seguridad ciudadana con más equipamiento para tener mayor presencia, mayor recuerdo en nuestras comunas, en nuestras calles, en nuestros pasajes. Los inspectores son los que mejor conocen la comuna porque están en todas partes. No están solamente para los problemas de violencia. Si hay un incendio, los inspectores son los primeros que llegan. Si hay una riña en la calle, los inspectores son los primeros que llegan. Si hay un atropellamiento, los inspectores son los primeros que llegan. Entonces, yo creo que esa sería una buena medida, ya a falta, digamos. Yo prefiero que sean policías, que sean más PBI, más carabineros, pero si no se puede, bueno, entonces hagamos algo que nos permita aumentar la dotación, mejorar las leyes de planta en los municipios y para poder nosotros por lo menos aportar e insistir, ver si, e insistir, porque si se puede hacer una ley especial para aumentar más inspectores, a lo mejor también podemos tener una ley especial para que nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas también estén en la calle ayudándonos a eso y preparándonos, entrenándonos para los temas de seguridad pública que tanto requiere nuestra ciudadanía para terminar finalmente con esta ola de violencia que está habiendo en nuestro país, producto de la cantidad de asesinatos que estamos habiendo en las comunas de nuestro Chile. Ya, pero a usted alcalde le servirían más inspectores municipales con las escasas facultades que tienen hoy día porque ese es otro problema que lo denuncian y lo comentan alcaldes principalmente de la región metropolitana que tienen ya hartos inspectores, tienen recursos pero no tienen facultades, no pueden portar armas, no pueden detener, tienen que, cualquier cosa que hacen, entregárselo de inmediato a carabineros. Más inspectores con más atribuciones entonces para que puedan realizar una labor de vigilancia, una labor no solo de vigilancia sino que una labor de por ejemplo de detención que no la pueden hacer y otras atribuciones que son necesarias para que podamos ejercer un control efectivo, directo en contra digamos de los delincuentes porque hoy día lo que tenemos que hacer es ir y luchar contra la delincuencia no tenemos otra opción. Alcalde, Blotro, ¿cómo está la comunidad? Sabemos que a raíz de este asesinato usted decidió suspender el festival que tenían para hoy día algo más grato en medio del verano. ¿Hay ánimo de celebración o la sensación de inseguridad finalmente lo que está llevándose la cotidianidad y en alto auspicio? Estamos de luto estimado Davor no es menor son familias de bien estimado amigo y todo lo que vivimos acá sentimos esto porque son vecinos nuestros gente conocida no le digo un deportista destacado un chiquillo que estuvo a punto de ser futbolista profesional que perdió la vida por tomar su momento en espacio era un espacio público y que venga alguien y lo mate así o la vecina que asesinaron anoche no, estamos de luto no estamos de fiesta no estamos para fiestas no estamos para eso imagínese usted por lo demás si hacemos un evento y llegan los delincuentes y se arman una balacera y nos matan a diezmas también es por un tema de seguridad sin lugar a dudas y insisto no estamos para eso vamos a suspender esta actividad de esta noche y tenemos planificado suspender todas las actividades del verano si no somos capaces de poder revertir esta situación que está viviendo nuestra gente de inseguridad en la comuna en estos minutos en estos momentos aquí en nuestro país ya pero esa sensación más allá de estos hechos puntuales que usted nos describa alcalde que llevan a estar de luto en la comuna ¿es algo permanente todos los días en todos los barrios de altos piso o usted diría que está acotado en algún cierto sector? mire yo creo que hoy día el dolor es un dolor que está en toda la ciudadanía en algunos más que en otros pero es un dolor grande hoy día la gente percibe claramente que no estamos de fiesta percibe que no estamos para eso tampoco es una gran pena es una gran pena porque esto nosotros lo tenemos planificado del año pasado del año pasado pero bueno la realidad hoy día indica otra cosa y lamentablemente como digo no podemos hacer este tipo de actividades porque insisto es por un tema de dolor pero también es por un tema de seguridad que no podemos poner tampoco a nuestra gente a poderlo reunir en eventos que son masivos aquí llegan miles de personas a estos shows son las oportunidades que tenemos nosotros para poder entregarles un poquito de alegría un poquito de sano entretenimiento a nuestra gente particularmente en el verano Alcalde ¿cómo está su relación con el poder ejecutivo con el delegado presidencial? Hoy día usted en la mañana temprano levantó la voz dijo quiero militares rápido pronto aquí en la comuna para tratar de ponerle un paliativo un atajo a la delincuencia ¿se han comunicado con usted? ¿tiene líneas abiertas? ¿siente que van a mejorar las cosas a propósito de esta coyuntura tan dolorosa? Sí, yo espero que yo espero que ahora sí mejoremos las cosas acabamos de tener la primera acción ya tenemos más de 30 carabineros trabajando en este minuto adicional a nuestros carabineros de la ciudad para poder trabajar y empezar a recorrer la comuna esa fue la primera acción que le pedimos al delegado y también al subsecretario Monsalve y que se está actuando y esperamos que también durante el día se den más anuncios de otras medidas que son también tan importantes tan necesarias como por ejemplo la construcción de un nuevo cuartel de carabineros tenemos un solo cuartel de carabineros aquí en altos pisos para 180.000 habitantes no solo eso sino que también cuatro fiscales ustedes lo saben bien para 180.000 habitantes también necesitamos avanzar en eso y por lo tanto esperamos de que el gobierno pueda anunciar un plan especial de seguridad pública para altos pisos para poder detener esta situación de crisis que estamos viviendo y darle tranquilidad a nuestra gente y podamos volver a vivir en paz Alcalde y en este ataque que usted quiere hacer a la delincuencia para ponerle un paralelo ojalá a todo lo que está pasando ¿Usted está coordinado con Iquique con ese municipio o altos pisos va por un lado Iquique por el otro pensando en que son prácticamente una conurbación tan una al lado de la otra? Bueno sí hoy día tuvimos una reunión también producto de lo mismo con el alcalde Iquique con el gobernador ya que usted también lo consideró justamente para ver cómo podemos actuar también coordinadamente tenemos ahí un proyecto de cámaras de seguridad que está avanzando esperamos nosotros que al abril ya las primeras cámaras estén en funcionamiento con un centro de monitoreo de control que va a estar en la municipalidad y lo que estamos conversando con el alcalde de Iquique es justamente cómo hacemos para coordinarnos con estas cámaras de seguridad que son de muchísima utilidad Iquique ya las tiene hace mucho tiempo le han servido muchísimo nosotros no las tenemos las vamos a implementar este año esperamos que a fines de junio ya estén nuestras 220 cámaras de seguridad y estamos hablando también con el gobernador justamente para ver la forma de poder coordinar finalmente estas cámaras porque efectivamente nosotros vivimos somos dos comunas distintas pero estamos muy muy mancomunados muy entrelazados y lo que ocurre en Iquique también nos pasa en altospicio y lo que pasa en altospicio también afecta si lo graduó a Iquique así que tenemos que trabajar y por eso hoy día nos juntamos también con el alcalde de Iquique pero también con el gobernador para poder también ver la forma de hacer un trabajo más mancomunado para poder ser frente entre todos digamos a los temas de seguridad pública Alcalde Patricio Ferreira muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros ojalá que el próximo contacto sea por algo mucho más alentador ojalá que le pueda poner freno a la delincuencia ahí en la zona que Dios así lo quiera tenemos la esperanza de que sí sea y por el bienestar de nuestra gente lamentamos enormemente lo que nos está pasando muchas gracias a usted también por el contacto porque sabemos que este medio nos sirve muchísimo también para poder hacer entender a las autoridades verdad que necesitamos apoyo pero lo necesitamos ahora ya muchas gracias alcalde un gran abrazo al norte de Chile gracias a usted 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 gracias a usted